Un poco antes de esta medianoche, una colisión de mediana energía se produjo en la intersección de Aguasanta con Álvarez en Viña del Mar. A raíz de este accidente, una persona resultó lesionada, la que fue trasladada por personal del SAMO al hospital Gustavo Frique de la ciudad Jardín, con heridas de diversa consideración. Al lugar concurrió personal de la Primera y Segunda Compañía de Bomberos de Viña del Mar, como asimismo personal de la Primera Comisaría de Carabineros, quienes tomaron el procedimiento de rigor. Según versiones preliminares, el accidente ocurrió porque uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo. Además, trascendió que uno de ellos lo hacía, al parecer, bajo la influencia del alcohol. Plaza Noticias, Plaza TV.